¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Si todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedara un carquito de amor La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Tanto, pero pila de gente Que se puede ver Cuando yo vengo Yo sigo pensando en ti Cuando yo entro al diario Tanto en la verdad Cuando yo entro al diario Cuando yo entro al diario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!